Acá vendemos pancitos caseros, el emprendimiento empezó el 4 de enero, vendimos todo para empezar de nuevo acá en Esquel, somos de Mendoza, soy nacida acá y nada decidimos venir a un lugar tranquilo, a un pueblito, ya no es pueblito Esquel, cuando me fui era bastante chiquito, pero nada, decimos con mi pareja y mis dos nenes venirnos a vivir acá, un lugar tranquilo todo y nada, luego a empezar de cero, es comenzar de nuevo de cero, no teníamos nada más que unos pesitos ahorrados durante todo el tiempo que decidimos hacer este cambio y bueno nos venimos y un día dijimos bueno qué hacemos, no sabíamos hacer pan así que fue un éxito todo, si bien hacíamos como para la casa y cocinar nada más, dijimos bueno qué hacemos, qué no inventamos, la idea tampoco es laburar un trabajo dependiente sino emprender para guiar a nuestros hijos, nosotros, hay veces que vengo con mis nenes, hoy justo no vinieron y nada, esa era ahí la idea y con un poquito de plata empezamos, con 7 kilos de harina nos fuimos al super compramos todo lo que necesitamos, cocina prestada, horno prestado, todo prestado y en dos semanas logramos conseguir todo, comprarnos todo con la venta de los panes y bueno nos falta el horno, un poquito de plata y ya comenzamos con el horno, estamos haciendo los cursos de manipulación de alimentos, todo para hacer todo mejorcito y nada, eso, venir a Esquel a aprender y trabajar todo y criando a nuestros hijos enseñándolo a otras cosas, hemos tenido todo, estoy estudiando ciencias políticas y trabajo en el congreso en la parte de perspectiva en género, yo hoy vendo pan, pero eso no tiene nada que ver, como digo quizás sea algo de intendenta por ejemplo en Esquel y me conozcan por vender pan y no por otra cosa, así que nada, un trabajo normal y lo vemos como eso, como emprender y todo el mundo decía no, en Esquel no se puede vender en la calle te joden, te van a sacar todo y el primer día salimos con un carganacito de 7 kilos, vendimos todo ahí no más hoy hacemos entre 10 kilos, más de eso no, y bueno siempre con los cuidados que corresponden todo, así que te llevan algo rico y fresquito del día siempre, siempre el pan del día, así que si, re bien y toda la gente que pasa, gracias a Dios a los que me compran, siempre apoyándome que bueno que haya gente que se anima a vender las panaderías, una chica que el primer día que nos vio vender nos dice que bueno que haya gente vendiendo en la calle, los felicito y la chica teniendo su panadería y eso nos hizo como seguir, y fue un problema y la gente igual no compra pero siempre un apoyo, un aliento así que eso es buenísimo para que estemos todos los días acá y voy cambiando de lugar, recién ahora nos ubicamos acá porque estábamos más abajo, nos largaban los regadores, teníamos que salir corriendo después bueno fuimos viendo donde se movía y bueno hoy estamos acá, este sería el punto fijo bien, así que no, re bien, estamos de las 9 y media a la una o bueno si se vende antes todo, siempre a la una ya terminamos porque no tenemos más 2.000 el kilo, 1.000 pesos el de medio y estos que tienen 700 gramos más o menos de 1.500 y todos tienen un numerito porque el 4 de febrero vamos a sortear una tablita con un pancito a toda la gente por el apoyo de este mes vendiendo en la calle